Los titulares del Comité Olímpico Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Atletismo firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en base al proyecto y asesoramiento de soporte técnico a los Juegos Olímpicos Río 2016 para el deportista Andrés Chocho. Con la presencia del presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, abogado Augusto Morán y el titular de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, doctor Manuel Bravo, se realizó la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el COE y la FEA, en base al proyecto de asesoramiento y soporte técnico a los Juegos Olímpicos Río 2016 para el deportista Andrés Chocho. La idea es que todos los atletas que competirán en Río 2016 lleguen de la mejor manera. Me siento muy contento, pienso que durante todo el año fue muy complicado y se hizo un trabajo muy muy fuerte y pienso que el Comité Olímpico analizó eso y se dio cuenta que tenemos muchas cosas que mejorar y están buscando la manera en la cual podamos obtener nuestro mejor rendimiento y resultado en los Juegos Olímpicos. En todo lo que está contemplado en este apoyo, pienso que es totalmente positivo ya que nos ayudará a algunas debilidades que tenemos en toda nuestra preparación, solventarlas para poderlas potencializar de la mejor manera rumbo a Juegos Olímpicos. Y en esta última recta de los Juegos Olímpicos, ya estamos a muy pocos meses, yo creo que tenemos que potencializar a nuestros deportistas. sabemos que Andrés tiene grandes cualidades, lo demostró en los Juegos Panamericanos, así como muchos otros deportistas que lo hicieron muy bien allá en Toronto y por eso estamos comprometidos con el deporte nacional. El proyecto consiste en incorporar al entrenador internacional de biomecánica, José Marín, al cuerpo técnico de Chocho, para que otorgue a Alandarín un asesoramiento personalizado hasta finales de este año. Como decíamos, el talón de Aquiles de los marchistas es la parte biomecánica y tener a uno de los dos mejores entrenadores del mundo en esa especialidad que va a venir a apostar, porque él ya tiene todo establecido con su equipo multidisciplinario, pero va a servir como un grano de arena más para ver el desempeño que tenga al final dentro del evento máximo que para nosotros es el objetivo 2016. Por nuestra parte, lo que es la marcha en sí, dependemos de reglas, entonces lo que ayuda a tener una analista biomecánica será intentar optimizar todos los recursos que tenemos en nuestro cuerpo para con mayor velocidad poder obtener y mantener una mejor técnica. Además, el financiamiento ayudará a Chocho en la adquisición de equipos e implementación deportiva necesaria para su óptimo rendimiento rumbo a los Juegos Olímpicos, donde participará en los 20 y 50 kilómetros marcha. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.